Fundación 10 y Salud Digna te invitan a la Feria de la Salud para toda la familia. Este sábado 18 de mayo, ven a tu clínica Salud Digna y aprovecha nuestros servicios gratuitos. Exámenes de laboratorio clínico, ultrasonidos, mamografías, electrocardiogramas, desintometrías óseas y más. Además, pedí tu test de Papa Nicolao a 330 Córdobas y exámenes de radiologías a solo 300 Córdobas. También llévate un paquete especial de lentes por tan solo 495 Córdobas. Recordá que en Salud Digna el examen de la vista siempre es gratis. Celebremos con la familia la Feria de la Salud. Recuerda tu cita, es este sábado 18 de mayo de 7 de la mañana a 2 de la tarde en Pista La Sabana. Porque en Salud Digna, la salud es para todos.